El empresario Alejandro Cosio Hernández mencionó que la brevedad denunciará penalmente ante la Procuraduría General de la República al gobernador de Veracruz por incumplimiento del deber legal de cubrir con adeudos empresarios. Detalló que además de la denuncia colectiva realizada por más de 70 empresarios que conforman la asociación SOS, él realizará la denuncia individual ante la PGR. Por otra parte, el empresario consideró que la nueva administración estatal que encabezará Huitláhuac García Jiménez durante el mes de diciembre de este año debe transparentar y clarificar todos los contratos que realizará diversas dependencias públicas para evitar cómo ocurrió durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Se realicen contratos con empresas fantasmas. También mencionó que con tal de que les paguen serían capaces de esperar a que García Jiménez a lo largo de sus seis años de gobierno sal de la deuda millonaria que existe con más de 70 empresarios a lo largo del estado, siempre y cuando exista un calendario de pagos que se cumpla de acuerdo con lo establecido. Recordó que el pasivo empresarios por parte del gobierno estatal asciende a más de 5 mil millones de pesos y se arrastra desde la administración del ex gobernador priista Fidel Herrera Beltrán. Paraba con Marlene Morales.